Por la lejana montaña, va cabalgando un jinete, va a dar solito en el mundo, y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida, y reunirse con su amada. La quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantando, pasa las noches enteras, sombra y guitarra llorando, a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios, que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. La herida, por eso lleva una herida, por eso lleva una herida, Gracias.